publicó la Semarnat, don David, porque esto no le ha de haber caído muy bien que digamos a Ricardo Salinas Pliego, al que creo que le cortaron total play, vean nada más lo que se publica, ahí está lo que dice la Semarnat, se mantiene la suspensión de las actividades de golf en el Parque Nacional Tangolunda, pues no había dicho él que se la pelliz, pues se me hace que el que se la pellizcó fue él, porque ahí está este comunicado de la Semarnat que dice que se mantiene la suspensión de las actividades de golf, enfurecido responde Ricardo Salinas Pliego en Twitter y hasta Sergio Sarmiento, no sé si tengas por ahí el tuit de Sergio Sarmiento, don David, o si lo puedes buscar en Twitter, porque luego se enojan porque les llama uno Sergio Sirviento y con todas las de la ley, ya salió Sergio Sarmiento a desestimar, incluso atacar estos, este comunicado de prensa de la Semarnat, no sé si lo encontraste por ahí, don David, en el que Sergio Sarmiento se exhibe nuevamente como un peoncito de Ricardo Salinas Pliego, este comunicado parece un anuncio de que Semarnat va a desacatar la suspensión de la juez, pero bueno, como dice Marco Levario Turco, que hay que hablar de cosas importantes y no de la admiración de la belleza, vean la chulada de lo que anuncia Fitch en Ratings, esta evaluadora, dice Fitch baja calificación de Banco Azteca a BB Minus, o sea, negativo, perspectiva estable, Fitch Ratings, bajo la calificación de viabilidad, el rating de Banco Azteca, institución de banca múltiple, a BB Minus de BB, las calificaciones internacionales de riesgo emisor de largo plazo en moneda extranjera y local, también López Obrador contra Laraya, también Fitch, y por eso esta baja en la calificación, pues definitivamente ayer no fue un buen día para el patrón de Marco Levario Turco Toño. Sí, mira, estaba revisando las declaraciones que hizo ayer Sabina Berman en Sin Censura, fueron muchas declaraciones extremadamente fuertes sobre precisamente Ricardo Salinas Pliego, habla por ejemplo de cómo es que la religión de Salinas Pliego, la del dinero, lo compara con un niño, un jovencito junior de 17 años, lépero, 17 años, dice que ese nivel de entendimiento tiene, habla también de esa visión lépera en cuanto al capitalismo salvaje, de tantas circunstancias que mira, creo que podrían, podría haber hecho un análisis más a fondo, se queda simple y sencillamente con aquello de la belleza. No sé qué le habrá ofendido en esto al mamador de Levario Turco, pero vaya que pues llama la atención, ¿no? Estos planteamientos, esta defensa que hace ante, híjole, una serie de caídas que ha enfrentado el magnate. Y mira, tendríamos también que analizar la forma en la que reacciona luego de que se diera a conocer que el gobierno va a retener, de acuerdo a Semarnat, ese campo de golf en Huatulco. Esto fue lo que respondió Ricardo Salinas Pliego en sus redes sociales. Tenga por ahí, don David, el tuit que leímos hace ratitito, que exhibe de cuerpo entero a ese jovencito, a ese junior de 17 años, lepero, ¿no? Ese, es que le voy a decir exactamente cómo lo plantea Sabina Berman, de la personalidad de un junior lepero de 17 años, ¿no? Dice, nosotros por lo pronto, dice, ustedes atrévanse a desacatar la ley y ya veremos. Nosotros por lo pronto, en mayúsculas, apegados a la ley y al Estado de Derecho, ya estamos dándole mantenimiento al campo de golf que ustedes jodieron en 10 días con un emoji ahí. Pero sin problema, cáiganle a corretear jardineros y cuidar y cuidacampos, discriminando a la gente que ahí trabaja. Es más, manden unos 30 elementos de la Guardia Nacional, al cabo que no hay violencia ni asesinatos en el país que deban atender. Otro emoji triste es ver que son más que unos payasos mamones. Así deberían de ser buenos para cuidar la flora y la fauna que devastaron por la construcción de él, con hashtag, tren falla, le pone él, ¿no? Y todo para que se les descarrile y se les descomponga un día sí, y el otro también, otro emoji. De verdad, ¿eh? Haga de cuenta que estoy escuchando a, pues, un jovencito ahí de una prepa como el Cumbres o el que todo el Colón. Algunas de estas que tengan los legionarios de Cristo, ¿no? Híjole, qué tristeza, ¿no? Que se reaccione de esta forma, así que se quede exhibido en cuanto a un todo esto. Lo que también llama la atención, señoras y señores, y que es verdaderamente cuestionable, es el hecho de tener, pues, a personajes que le defiendan. Se entiende a los que están en la nómina, y yo, por supuesto, se lo decía antes, ¿no? Entiendo que haya, pues, gente allá afuera que efectivamente, por ejemplo, respalde o defienda a alguien como esta señora a la que le encanta la payasada Xochitl Galvez por cuestiones de ideología, de partido incluso, pero que defiendan a alguien como Ricardo Salinas Pliego, que defiendan a un millonario que se niega a pagar sus impuestos, que se quiere quedar con un predio que no le pertenece, que es de todos los mexicanos, que además de todo se le ha pasado ofendiendo a diestra y siniestra a muchos y muchas mexicanas que es un racista, que es un clasista, que es un misógino, que es, vamos, lo peor de lo peor defenderlo. Ahí sí es tener muchos problemas, ¿eh? Y pienso que a lo mejor si el señor Ricardo Salinas Pliego se quedara sin un solo centavo, pues también se quedaría sin un solo sobrino, aunque hay mucho estúpido por allá afuera, ¿no? Que a lo mejor y lo seguiría admirando. No sé por qué, no sé por qué lo seguirás mirando, defendiendo, pero pues en esas andarían.